Los últimos detalles de lo que es la clausura de las actividades deportivas de la Asociación Departamental de Boxeo contentos porque se cumplió un año más de logros, de frutos, donde tuvimos atletas que pudieron representar dignamente a Puerto Barrios a Izabal a nivel nacional, pero también a nivel internacional ganando medallas en clasificatorios o Juegos Centroamericanos y del Caribe en Copas Chao Ponte en Puerto Rico, en Colombia, en Costa Rica y también en Ecuador contentos por la participación de un alumno de Izabal, primera vez en su vida que fue a un campeonato mundial de boxeo en esta clase de Sofía Bulgaria, entonces contentos porque el boxeo ha estado expandiéndose por todos lados y cerrando el año con las nuevas incorporaciones de dos alumnos con sólo 12 años, ya son parte de la Selección Nacional Infantil de Guatemala ¿Qué viene para el próximo año? Bueno, en este momento sólo estamos dando casi finalizado por este día 19 de diciembre, pero ya nuevamente la asociación toma cartas sobre el asunto y el 5 de enero estamos abriendo apertura con la que empieza el año la asociación, donde es los test pedagógicos y hacer todos los análisis para los nuevos ingresos y las personas que continúan en la asociación ¿Cómo pueden hacer los jóvenes para integrarse? Pues abocarse aquí con mi persona en la Casa del Deportista, empezamos el día 5 de enero a las 10 de la mañana en el primer entreno, primeramente Dios, a las 4 del segundo y en la noche el tercero a las 7 de la noche a acudirse conmigo, el menor de edad, traer su fe de edad original de RENAP y una fotografía y el mayor de edad, fotocopia de DPI con una fotografía ¿Para el 2015 se tiene alguna evaluación importante de parte de su persona como técnico? Claro que sí, nosotros nos viven evaluando cada año, pero nuestra meta este año es que los jóvenes los primeros dos que clasificaron ahorita para la selección infantil, pues logren ganar medallas en el campeonato nacional escolar en Cuba y como también los otros dos atletas que están en la selección mayor pues que logren su clasificación a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 ¿Se van a tomar en cuenta nuevos aspectos? Claro que sí, la Casa del Deportista y la Asociación de Boxeo está pendiente de todas aquellas personas que quieren formar parte de la selección departamental de Izabal y se está tomando en cuenta todas las ramas masculina y femenina y en edades de 10 años en adelante hasta 40 Bueno, la invitación nuevamente Aquí los esperamos y desde ya enviarles un saludo de una Navidad y un año próspero un año bendecido y multiplicado por todos sus deseos que le han pedido a nuestro Creador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!